El servicio viene funcionando como lo hace un tiempo atrás, o sea, capacitándonos fuertemente, implementando la profesionalización en la fuerza, a los fines de poder cumplir con cada uno de los objetivos que nos exige la ley de ejecución penal. En cuanto a la capacidad, porque hay muchos juicios, hay mucha gente con sentencia firme o no, ¿cómo está la capacidad del penal? La capacidad se ha mantenido al igual que fines del año pasado, estamos en 550 internos, hay que decir que si bien hay mucha gente que puede llegar condenada o en calidad de procesado del servicio penitenciario, también están aquellos que han podido complementar con el tratamiento penitenciario, han logrado la salida anticipada o bien han cumplido la totalidad de la condena. ¿Cuál es la capacidad del predio? 600 internos tienen la capacidad y como lo anunció nuestro secretario de Seguridad, la semana pasada tuvimos la visita del Ministerio de Justicia de la Nación, donde ellos en función del trabajo que se viene realizando en la institución, al cual han podido conocer en modo directo, ya que se han trasladado al servicio penitenciario, le han comunicado a nuestra señora gobernadora, la firme idea de concretar y ejecutar la construcción de dos módulos con capacidad cada uno de ellos de 48 internos para alojar internos que estén sometidos a la justicia federal. ¿Dentro del mismo penal de Miraflores? Así es, dentro del mismo penal, del mismo establecimiento carcelario, sin vulnerar las cuestiones de seguridad propia que tiene nuestra institución. Doctor, ¿cómo están los recursos que tienen que girar en este caso Nación para la provincia en cuanto a los presos federales? ¿Se están cumpliendo? ¿Había una mora? ¿En algún tiempo se dijo eso? Sí, Nación ha empezado a cumplimentar, nos ha empezado a acompañar desde ese aspecto. Creo que las gestiones que ha llevado adelante nuestro secretario de Seguridad han sido fructíferas, hasta el punto que hoy tenemos otro tipo de diálogo con Nación, y como les decía recién, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se han interesado fuertemente en el trabajo que venimos realizando al punto de esto de querer realizar inversiones en nuestros servicios penitenciarios. ¿Hay un plazo para la obra de acá a cuánto tiempo? Y el plazo de obra lo va a determinar las condiciones del pliego, lo que sí ya se ha concretado el acuerdo, próximamente se va a firmar el convenio y se va a llamar a licitación. Y el plazo de ejecución serán los que fijen el pliego, tanto de las empresas que se presenten en el concurso y el plazo de ejecución de obra que le ponga nuestro gobierno a la provincia.